Muy bien, muchas gracias José y bienvenido como siempre realizando todo lo que es difusión para aquellas actividades que van en beneficio de la comunidad. Perfecto, Ingrid se viene a una nueva corrida con la mascota del año 2014, ya sabes que tenemos algunos premios, tenemos invitados, hay cosas interesantes, demostraciones y todo esto en el frontings de la municipalidad. ¿Cuándo, a qué hora y por qué? Bueno, invitar a toda la comunidad, afortunadamente siempre tenemos una buena respuesta de ellos y esto es la invitación para el sábado 29 de noviembre. Nosotros vamos a estar allá desde las 8 de la mañana, pero a las 9 comenzamos con lo que es inscripción. A las 10 de la mañana comienza la competencia en sí, vamos a trabajar, José, con 5 categorías. Así es que, bueno, solamente inscribirse, aquellos que no alcanzaron a inscribirse a la página pueden ir directamente a la inscripción allá en el mismo lugar de la actividad que es en el frontings de la municipalidad. Perfecto. También viene personal de la PDI para hacer demostraciones, carabineros con sus perritos, me imagino que es una forma también de incentivar a la gente para que le haga también cierto entrenamiento porque las mascotas son muy inteligentes. Exacto, José. Bueno, nosotros también buscamos dentro de estas actividades es que hay una tenencia responsable. Así entonces como nos pueden colaborar aquellas personas que realizan este trabajo, como son la PDI, como es Gendarmería, carabineros de Chile, que cuentan con mascotas en las cuales desarrollan un trabajo sumamente importante. De ahí entonces que nosotros pretendemos que a través de estas demostraciones la gente se motive para también entrenar a sus mascotas, como tú dices, muy inteligentes y solo basta con entregarle cariño y poder ojalá adiestrarla de una manera a través de estímulo, en ningún caso obviamente con castigos. Entonces a la medida que ellos muestran, uno también puede ir aprendiendo cómo hacerlo y cómo estimular a tus perritos para lograr entonces con ellos lo que tú puedas querer. Perfecto. ¿Quiénes pueden correr en esta carrera? ¿Tiene alguna característica especial, un perrito especial o simplemente todos pueden participar? Bueno, para aquellas categorías que son de niños pequeños, que es el tramo de 5 a 10 años, solamente son perritos pequeños. Para aquellas categorías que son más grandes, todo competidor o la familiar, tienen que ser perritos también más grandes porque aquel perrito, por decir, un perrito salchicha no podría correr en una competencia que de una distancia mayor. Porque seleccionaría y nosotros estamos por el beneficio de las mascotas, al igual que las personas. Te comento entonces que nosotros tenemos 5 categorías. Vamos a contar con una categoría de 5 a 10 años, como te decía, una segunda categoría que va de 11 a 14 años, la de 15 a 18, todo competidor y una competitiva. Todo esto, José, va a depender de la cantidad de gente que se inscriba, por supuesto, en cada una de las categorías. Y bueno, vamos a dar resultados a los tres primeros lugares, se van a premiar de cada categoría. Perfecto. Ingrid, ¿en qué horario ya, entonces, recordar a la gente en qué horario pueden estar ellos presentes para inscribirse, que necesitan llevar para la inscripción y hay que pagar, no hay que pagar? Lo típica pregunta que hacen siempre. Bueno, como siempre, es una actividad gratuita. Nosotros nos vamos a estar esperando a partir de las 9 de la mañana para la inscripción y a las 10 de la mañana comenzamos lo que es competencia. Y los requisitos, en el caso de las mascotas, que si tú sabes que tu mascotita es peleadora, entre comillas, entonces va a necesitar un bozal. La responsabilidad, obviamente, va a ser del dueño, de que su mascotita se comporte, de llevarle un pocillito para que tome agua, llevarle alimento en el caso que necesite darle después de su actividad, de su competencia, que va a ser, obviamente, con esas características después de correr. Y toda responsabilidad de la mascotita, asumirla. Nosotros tenemos que hacer tenencia responsable y esta es una actividad en donde todos queremos pasarlo bien, disfrutar. Por lo tanto, con todos los cuidados del caso, que se presenten, sin más que eso, un arné, súper importante. Todas las mascotitas deben competir con un arné y un tirador. Y el resto, todas las ganas nomás. Bueno, y aprovechar de decirte, José, que estamos en el sur. Así es que independiente que caigan unas gotitas, la actividad se realiza igual. No se va a suspender. Súper importante. Súper importante porque así es acá. Entonces hay que acondicionarse, ¿cierto?, a lo que se venga. Si el clima está bueno, impecable y se caen unas gotitas, no importa, se puede realizar igual. Estamos acostumbrados. Perfecto.